Todo listo. Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo a tomar la punta por segunda línea Magic Grace por el centro Emily Pouce y cerca el Increíble. A continuación han dejado a Mo. Más atrás Super Estrellita. A continuación lo viene haciendo Bernay y de colero Milan Boy. Así recorren los primeros 300 metros el Increíble por fuera Emily Pouce. Están peleando. A medio cuerpo cerca Mo. Luego han dejado a Super Estrellita y Magic Grace. Así llegan a la altura de los últimos 400. Emily Pouce el Increíble cabeza a cabeza encima Mo. Luego acercándose Super Estrellita. En los últimos 250 el Increíble por el lado de afuera va alcanzando y va dominando. En el segundo lugar Mo con Emily Pouce en los últimos 120. El Increíble por fuera medio cuerpo segunda Mo. En los últimos 50 el Increíble por fuera Mo por dentro. Mo domina en la meta y llegaron. Segundo el Increíble. Tercera Super Estrellita. Luego remata Overnight. A continuación finaliza Emily Pouce, Magic Grace. Último Milan Boy. En la propia meta. El número 5 Mo con la monta del Aprendiz John Cleiber Díaz. Seguimos a ver el caso. Hay más. Esmeriles.